Costaricenses, siempre les he hablado con la verdad. Ustedes me conocen y saben que nunca les he mentido. Me atrevo a hablarles porque hoy la situación de este país es grave y me atrevo a hablarles, repito, porque yo dejé el país en buena situación gracias al excelente equipo que me ayudó a gobernar. Pero el país quedó muy bien. No me siento culpable y por eso hoy les hablo. Bueno, Costa Rica, nuestra querida nación, se está hundiendo. Tenemos todos que trabajar juntos para sacar el barco a flote. Todos tenemos que sacar agua del bote. Los ricos como ricos y los pobres como pobres. Pero cuando digo todos, es todos. Y lo digo con dolor porque yo sé lo que va a costar subir un poquito la canasta básica. Yo sé que eso va a traer problemas en muchos hogares. Pero bueno, mi madre decía mejor hambrita que hambrota. Y si llegamos a la situación de quiebra de Costa Rica, mucha gente va a quedar sin trabajo. Va a haber hambre y dolor, aumento de la delincuencia y tragedia para nuestro país. Así es que, costarricenses, unámonos. Juntos hemos salido de situaciones muy difíciles a través de la historia. Volvámoslo a hacer. Saquemos a Costa Rica a flote. Muchas gracias.